¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es semana y mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir investigación preliminar en contra de varios congresistas. Mucha atención porque la sala de instrucción acaba de abrir esta indagación preliminar con ponencia del magistrado Misael Rodríguez Castellanos. Los congresistas investigados, mucha atención, son el senador Armando Benedetti, Antonio Luis Zavaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis y Mauricio Gómez Amín. Los senadores fueron mencionados, recordarán ustedes, en dos denuncias. Una de la red de veedurías que preside Pablo Bustos, pero también, y esta es una de las denuncias que reveló en primicia semana, la red de veedurías Bien Común, precisamente para que se investigara cuál ha sido la responsabilidad de estos congresistas, de estos aforados en el escándalo por el polémico contrato entre centros poblados y el Ministerio Tecla. La Corte Suprema entonces abre esta investigación preliminar contra varios congresistas. Esto es Semana.